Ánimo, estamos iniciando la semana y el día de hoy, lunes, como lo hacemos, siempre se va a informar sobre el quién es quién en los precios de alimentos, de combustibles. Y también este día muy especial vamos a entregar los reconocimientos trimestrales a quienes son distribuidores de alimentos, de gasolinas, de diésel, de combustible. Y han ofrecido muy buenos precios, es un reconocimiento que les hacemos, nos da mucho gusto que nos acompañe para controlar la inflación. No basta con reducir o aumentar las tasas de interés. No es suficiente el manejo de aranceles, tampoco el fijar precios. Lo mejor es llegar a acuerdos con los sectores productivos, con comerciantes. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Este acuerdo para tener una canasta básica de 24 productos en mil 39 pesos nos ha ayudado mucho, porque no sólo no han aumentado los precios, sino se han reducido considerablemente los precios de la canasta, ahora lo vamos a ver. Y lo mismo en el caso de los combustibles, hemos cumplido el compromiso de no aumentar en términos reales el precio de la luz, del gas, de las gasolinas, del diésel. Esto no se había visto en los últimos gobiernos, siempre eran aumentos a los combustibles, nada más que se olvida, pero habían gasolinazos y eso ya pasó a la historia, al basurero de la historia. También vamos a informar a nuestros paisanos migrantes de cómo votar los trámites que se han hecho en el INE, para que tengan garantizado su derecho al voto como mexicanos. Se ha avanzado muy poco, porque hay muchas trabas, mucho burocratismo. Ahora lo vamos a ver. Son millones los mexicanos que trabajan, que viven en Estados Unidos y los que tienen oportunidad de votar son muy pocos. Esto hay que seguirlo atendiendo hacia adelante. Sí está avanzando de la elección anterior a esta, pero muy poco. Y además lo que se está avanzando todavía está enfrentando obstáculos, trámites burocráticos. Y es lo que estamos nosotros ayudando también con la aclaración, que esto no corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, no corresponde a la Embajada de México en Estados Unidos, a los consulados. Esto es un asunto del INE y nosotros lo que estamos haciendo es ayudando, orientando, informando, facilitando las cosas, porque le tenemos mucho afecto, reconocimiento a nuestros paisanos migrantes, que son héroes, son heroínas, son muy, 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 muy mexicanos y por eso ayudamos en lo que se puede. De modo que vamos a empezar con el informe sobre quién es quién en los precios, con el doctor David Aguilar y luego Alicia. Muy buenos días a todas y a todos, señor presidente, secretaria, muy buenos días. Seguimos con promedios similares de las últimas semanas en los tres tipos de combustible. En este caso, en el quién es quién en los precios de las gasolinas y el diésel, nos encontramos con un precio promedio semanal, en el caso de la regular, de 23 pesos con 47 centavos, en el caso de la premium, 25 pesos con 28 centavos y en el caso del diésel con 25 pesos con 19 centavos. Tenemos una leve disminución en el precio de la mezcla mexicana en el mercado internacional. En esta ocasión, al 18 de abril, lo encontramos en 76 dólares con 9 centavos. En el caso de los incentivos fiscales, nos encontramos con que la regular para esta semana tendrá 17.6 por ciento, la premium nuevamente no lo tendrá y en el caso del diésel será de 1.7 por ciento. Pasamos ahora a los indicadores de ganancia por marca y del 8 al 14 de abril, nos encontramos a Redco, Chevron y Arco como las franquicias a nivel nacional más caras y con indicadores más altos. Y nuevamente tenemos a Valero, Orsán y G500 como las aliadas del consumidor. Pasando ahora por tipo de combustible y por regiones, nos encontramos en el caso de la regular con las más caras. En este caso nos encontramos con una franquicia de Pemex, servicios de gasolina Santos, allá en Monterrey, Nuevo León, con el litro promedio a 26 pesos con 84 centavos. Esto allá en la avenida Aarón Sáenz, 1800, en el municipio de Monterrey. Pero también tenemos casos con el combustible regular, en el caso de franquicia móvil, servicio Calimaya en Calimaya, Estado de México, con el litro promedio en 21 pesos con 69 centavos. Nos encontramos también algo importante, como lo hemos enfatizado hace alrededor de un mes. En este caso, en el caso de la regular franquicia Pemex en Apodaca, Nuevo León, con el litro en 21 pesos con 99 centavos. Lo que nos da cuenta de que en ese estado, en esos municipios metropolitanos de la zona metropolitana de Monterrey, sí se pueden dar buenos precios. Pasamos ahora a la premium y en el caso de Winstar Gasolinera Javito, en Cajeme, Sonora, nos encontramos con un precio promedio por litro de 27 pesos con 40 centavos. En Cadereyta, también allá en el estado de Nuevo León, nos encontramos con Oxo Gas, con el litro de premium a 27 pesos con 39 centavos. Shell, por ejemplo, en la capital del estado de Colima, en 27 pesos con 9 centavos. Sin embargo, buenos precios también en la premium. Una vez más, como lo hemos venido reiterando, Valero Gasolinera Medellín, allá en Medellín de Bravo, Veracruz, con el litro a 23 pesos con 19 centavos, únicamente con 29 centavos de indicador de ganancia. Tenemos franquicias como Petrum, Pemex, Repsol, Costco con precios similares, tanto en el noreste, sureste y centro del país. En el caso del diésel y la importancia que este combustible tiene dentro de la economía nacional, nos encontramos en Chilpancingo, Guerrero, con Capetron, servicio Cajeles, SADCB, con el litro en 26 pesos con 70 centavos, aún con 1.83 pesos de indicador de ganancia. Nos encontramos también, por ejemplo, Chevron, allá en Culiacán, Sinaloa, con el mismo precio y un indicador de ganancia de 1.39. Pero tenemos también buenas noticias en este combustible tan importante. G500 en Tlanepantla, aquí cerquita, en el Estado de México, 23 pesos con 89 centavos por litro, únicamente 17 centavos de indicador de ganancia. Pemex y Full Gas en Coatzacoalcos y Monterrey, con precios dentro de los 23 pesos. En Chiapas, Yucatán, Chihuahua, Michoacán, estamos hablando de precios alrededor de los 24 pesos. Pasando ahora al tema de verificación, del 12 al 18 de abril de este año, atendimos 405 denuncias, realizamos 384 verificaciones y o visitas de constatación. En este caso, todas las gasolineras que fueron verificadas no impidieron que realizáramos esos procedimientos. Encontramos en Michoacán una estación de servicio que se negó a la colocación de sellos de inmovilización y dos gasolineras con irregularidades en dar litros de al litro, una en Hidalgo y otra en el Estado de Veracruz. Pasando ahora al quién es quién en los precios del gas LP, como lo hemos venido comentando, es un mercado ya muy estable, desde que también se han impuesto los precios máximos por parte de la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, ha habido una armonía importante con las empresas, con los distribuidores. Y tenemos que al 17 de abril de este año, en el referente internacional, el gas por kilogramos ya convertido a litros y pesos, o a kilos en este caso, estuvo en 21 pesos con 74 centavos el kilo. Y el promedio nacional aquí en el país es de 19 pesos con 39 centavos. En el caso del gas estacionario por litro, en el referente internacional 11 pesos con 77 centavos, y en el mercado nacional 10 pesos con 46 centavos. De las 884 verificaciones que se realizaron en este periodo, todas cumplieron con los precios máximos establecidos por la CRE, como ya les había mencionado, en las 220 regiones. Vamos ahora en el caso del gas estacionario específicamente, el que se vende por litro, encontramos precios iguales o por debajo del máximo respectivo por región, y así tenemos una vez más, como ha aparecido en otras ocasiones, GG Gas en San Simón de Guerrero, Estado de México, con el litro de gas a 10 pesos con 11 centavos, 51 centavos por debajo de su máximo. Casos también en Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Guanajuato, entre otros. En el caso del gas por kilo, el que compramos en cilindro, también tenemos precios máximos que están igual o por debajo. En el caso de gas de Chetumal, en Bacalar, Quintana Roo, nos encontramos con el kilo en 19 pesos con 41 centavos, 76 centavos por debajo de su máximo. Casos también muy similares por debajo del precio máximo en Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Chiapas, Estado de México y Nayarit. Regresando al tema de las verificaciones, como les comentaba, de las 884 que se realizaron, solamente con infracción obtuvimos una, se inmovilizaron un vehículo y tres cilindros por cuestiones de inseguridad. Pasamos ahora al tema de la canasta básica de 24 productos, la que ya comentó el señor presidente. Y reiteramos nuevamente que, como lo podemos ver en la gráfica, después del arranque del año, como es un proceso cíclico, el índice nacional de precios al consumidor en el rubro de alimentos ha disminuido a la fecha y sigue manteniéndose estable. Seguimos con precios en esta canasta de 24 productos, ya por debajo, muy por debajo de los mil 39 pesos, que es la referencia y el compromiso que se ha hecho con el gobierno de México entre las tiendas departamentales, Antad, Grupo Walmart, etcétera. Y esta semana pudimos obtener y reportar que el costo promedio de esta canasta fue de 809 pesos con 82 centavos a nivel nacional. Pasamos ahora por zonas. En el caso de la zona centro, entre el 8 y el 12 de abril, nos encontramos con Walmart, sucursal Tlalpan, aquí en la delegación Benito Juárez, en Ciudad de México, con este paquete en 938 pesos con 90 centavos. Pero también tuvimos a Bodega Horrera, Unidad Las Américas, en la capital del estado de Querétaro, con esta canasta en 739 pesos cerrados. Un poco más al norte, en la zona centro-norte, en este mismo periodo, Chedragui Altozano, en la capital de Michoacán, en Morelia, 999 pesos con 60 centavos. En Guadalajara, Jalisco, Bodega Horrera, sucursal Arboledas, 779 pesos con 60 centavos. Y en la zona norte, tenemos del 8 al 12 de abril, reitero, en Walmart, Tijuana, sucursal Hipódromo, en Baja California, esta canasta en 992 pesos con 70 centavos. Pasando un poquito más también al norte, allá del mapa, tenemos en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con Bodega Horrera, sucursal Santo Domingo, 735 pesos con 40 centavos. Tenemos ahí casos importantes, también Bodega Horrera, nuevamente, en Saltillo, Coahuila, 747 pesos con 20 centavos, Walmart, 751 pesos con 90 centavos. En la capital de Chihuahua, Chedragui, en Tampico, 786 pesos con 70 centavos. Y cerramos por ahora con la zona sur. En el caso de la central de Abastos de Mérida, que ahí está, sube, baja, sube, baja, pero siempre por debajo de los mil 39 pesos, volvieron a hacer un esfuerzo importante. En esta ocasión, 960 pesos con 70 centavos. En el caso de la zona sur y también Bodega Horrera, sucursal Ciudad Industrial en Centro Tabasco, nos encontramos con un precio de 710 pesos con 50 centavos. Como podemos ver en todos los casos presentados hoy, la canasta básica el día de hoy en el reporte estuvo en todos los casos, insisto, por debajo de los mil pesos. Y como lo comentó el señor presidente, si me permiten, vamos a iniciar con la premiación. Y en este caso tenemos… Gracias. En este caso tenemos un caso muy importante. Y antes de dar la mención, en el caso de la gasolina de bajo octanaje, la mejor conocida como la regular, tenemos a Franquicia Valero, una franquicia importante a nivel nacional que ha dado muy buenos precios, lo hemos reportado. Pero en este caso tenemos una franquicia de Valero, la premiada, en Apodaca, Nuevo León, aquí en carretera Huinala Juárez, kilómetro 5, número 5100. Es un caso importante de referir. ¿Por qué? Porque en ese mismo estado, en ese mismo municipio, hemos tenido casos en todos los combustibles, casos como por ejemplo Petrocebe, Noxogas, con indicadores de ganancia más elevados, pero además con precios también elevados. Aquí vemos la importancia del esfuerzo que hacen al interior, pero también de ese compromiso, como ya lo mencionó el señor presidente. Entonces, le pedimos a Brenda Jacqueline Guerra Durán, representante de esa estación de servicio, Franquicia Valero, directora de administración, que pase por favor para recibir su reconocimiento. Bienvenida. Muchísimas gracias, Brenda. Adelante. Y en el caso de la gasolina de alto octanaje, tenemos también una franquicia que hemos reiterado de manera importante, que es G500. Entonces, a nivel nacional la tenemos en los indicadores de ganancia, generalmente aparece entre las más bajas, de precios más bajos, más aliadas de los consumidores. Y en este caso nos acompaña Manuel Cerda Morales, director general de la estación de servicio en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en Avenida Melchoro, Campos, número 77, Fideicomiso, segundo sector. Muchas gracias. Bienvenido, Manuel. Adelante, por favor. Muchas felicidades. Gracias. Adelante, muchísimas gracias. Y en el caso del diésel, como ya lo mencioné, sabemos la importancia de este combustible, tenemos franquicia Pemex y tenemos a Gildardo Santos López, que nos acompaña es el gerente operativo de esta estación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la carretera Chicoacén, dos mil doscientos veinte, fraccionamiento centenario. Bienvenido, es el mejor precio que en el primer trimestre nos dieron en el caso del diésel, un precio de veinticuatro pesos con cincuenta y tres centavos en promedio. Bienvenido. Muchísimas gracias, bienvenido. Y pasamos ahora al tema de las tiendas de autoservicio. Es un caso muy importante. Como vemos en las premiaciones anteriores, ha habido otras cadenas, pero en este caso también vale la pena, como en su momento lo mencioné algún lunes, el esfuerzo que ha hecho Grupo Walmart, particularmente en su formato de bodega hurrera. Lo hemos visto reiteradamente semana tras semana, semana tras semana, cada vez aparecen más, alternan con otras cadenas, también hay que decirlo. Pero en este caso fue muy importante el esfuerzo que Bodega Hurrera hizo y nos acompaña Juan Manuel Eugenio, vicepresidente de Bodega Hurrera, por el precio más bajo en promedio en el primer trimestre, con una canasta de setecientos setenta y ocho pesos con treinta y tres centavos. Importante también mencionar el esfuerzo de Chedraui y Soriana, pero en esta ocasión, bienvenido, es importante este reconocimiento para Bodega Hurrera. Muchísimas gracias, eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todos con su permiso. Señor presidente, presento a ustedes la información de votos de mexicanos y mexicanas residentes en el exterior, en el extranjero. Tenemos aquí, exacto, aquí vemos cómo en dos mil seis había cuarenta mil novecientos setenta y seis, perdón, ochocientos setenta y seis registrados, en dos mil doce cincuenta y nueve mil, en dos mil dieciocho hubo un aumento importante a ciento ochenta y un mil ochocientos setenta y tres, y al dos mil veinticuatro, doscientos veintisiete mil ciento dos. Sigue siendo un número bajo para la cantidad de mexicanos que hay en el exterior y, por lo tanto, el INE, que es el responsable de toda esta actividad facilitada por nosotros, ha establecido tres modalidades, la postal, electrónica y presencial. La presencial se dará sólo en veintitrés casillas en el exterior, que son veinte sedes en Estados Unidos, que aquí están, Atlanta, Chicago, Dallas, Fresno, Houston, Los Ángeles, New Brunswick, Nueva York, Oklahoma, Orlando, Phoenix, Raleigh, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San José, Santana, Seattle y Washington, y tres fuera de Estados Unidos, Montreal, Madrid y París. Esto es porque el noventa y siete por ciento de los registrados se dieron en Estados Unidos. Todo esto ha sido responsabilidad del INE, lo único que hacemos nosotros en embajadas y consulados es darles las facilidades para que instalen sus casillas, para que puedan registrar por un lado y después ya el dos de junio llevar adelante esta votación presencial. La siguiente, por favor. El INE ha entregado un millón 585 mil 278 mil credenciales para votar en el exterior, como les decía, 97.18 en Estados Unidos, y se han registrado 227 mil 112 registros en la lista nominal de electores. Es que una cosa es la credencialización y otra cosa es ya cuando los que tienen su credencial se registran para votar. Entonces, si bien se registraron un millón 585 mil, en realidad se credencializaron, obtuvieron su credencial, solamente 227 mil 112 son los registrados en la lista nominal para votar. La siguiente, por favor. Sin embargo, el INE informó a 39 mil 724 registros que estaban en revisión porque presentaban inconsistencias, faltas de requisitos o coincidencias entre comprobantes de domicilios o firmas y posibles irregularidades, documentos alterados, datos inexistentes o apócrifos. De los 39 mil 724 que recibieron una notificación del INE que su credencial no estaba vigente, o sea, que no iban a poder votar por las irregularidades, se vio que 18 mil 760 son por irregularidades y 20 mil 964 por inconsistencias. Y estas 99.5 de estas solicitudes se realizaron con credenciales para votar solicitadas en México. La siguiente, por favor. El 21 de abril, ayer, nosotros nos reunimos con la comisionada presidenta del INE, porque como esta es una responsabilidad del INE que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha facilitado, ha ayudado, ha apoyado, pues lógicamente las quejas no llegan a nosotros. Y ayer, el 21 de abril, ya la Comisión Nacional de Vigilancia del INE recomendó que sí se integren a la lista nominal de electores residentes en el extranjero 20 mil 964 casos que presentaban inconsistencia. O sea, van a poder votar de esos 39 mil 724, 20 mil 964. Sin embargo, nos quedan todavía 18 mil 760 con irregularidades. Y ahí el INE ha mencionado, está informando a todos ellos por vía electrónica que deben presentar su aclaración, su solicitud de aclaración antes del 5 de mayo. Y hasta la fecha 14 mil 279 personas ya han solicitado dicha aclaración. Y los que no quieran solicitar aclaración o que no fuera procedente su solicitud por esta vía pueden ir a votar en las 23 sedes que yo acabo de mencionar en el exterior. Y para ello el INE está dedicando o está dando o tendrá en las casillas presenciales mil 500 boletas adicionales sobre el número nominal que están registradas en estas sedes. Esto vuelvo y repito, y esto es lo último que quisiera decirles, esta es una responsabilidad fundamentalmente del INE. De hecho, el día de la votación, que es el domingo 2 de junio, los consulados quedan a disposición del INE y todo el personal del consulado, incluyendo el consul, se salen de las instalaciones porque nosotros no participamos de ninguna manera en ninguna parte del proceso que es total responsabilidad del INE, solamente facilitamos e informamos a nuestros migrantes en el exterior. Muchas gracias. Muy bien, pues empezamos. Adelante. Buenos días, presidente. José Manuel Fuentes de Capital 21. Preguntarle sobre todo el primer tema. La Secretaría de Marina anunció que ya va a empezar a remodelar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Quiero preguntarle cómo su gobierno va a garantizar que el aeropuerto siga funcionando y cuáles son los avances que se ha dado en este aeropuerto. Ya se hace cargo la Marina, presidente. Sí, ya tiene algún tiempo que se tomó esa decisión. Ya la operación del aeropuerto Benito Juárez en la Ciudad de México está a cargo de la Secretaría de Marina y, como es sabido, el aeropuerto Felipe Ángeles está a cargo de la Secretaría de la Defensa. También el aeropuerto de Toluca está a cargo de Marina, los aeropuertos del Valle de México. Puebla está a cargo de la Secretaría de la Defensa para tener más control sobre los aeropuertos. Y que no se repita aquella historia de cuando las bandas de delincuentes, los narcotraficantes controlaban hasta el aeropuerto de la Ciudad de México. Eso ya no puede ocurrir y en el tiempo que lleva la Secretaría de Marina a cargo del aeropuerto de la Ciudad de México hay avances notorios, no hay el número de robos que prevalecía en otros tiempos, robo de maletas, hay mucho más control también en cuanto a contrabando, migración y control de drogas. Hemos hecho el compromiso aquí de que va a estar con nosotros el director del aeropuerto de la Ciudad de México, con el que acaba de terminar, para que informen de cómo se ha avanzado, porque antes teníamos problemas, ya no, hay esos problemas afortunadamente en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y bueno, ¿nos podría decir cuándo vendría, presidente? Pues quedamos en hacerlo o no, Jesús, pronto, a ver si podemos organizarlo para la semana que viene, que estén aquí para informarles de todo lo que se hace. Yo creo que va a estar interesante. No sé si el martes anterior o hace unos días se informó sobre un decomiso en el aeropuerto Benito Juárez, que incluso llevó a la detención de personas encargadas de las cámaras de revisión, porque extrañamente cuando pasaron unas maletas no se registraron los contenidos y se hizo la investigación y hubo un decomiso de cocaína en el aeropuerto. Pero no sé exactamente si fue en el de la Ciudad de México. Sí, hace como una semana. Y esto porque está ahí la Marina. Y bueno, en este mismo tema, presidente, ¿qué hará su gobierno para seguir renovando las instalaciones? Porque ya ve que los gobiernos anteriores dejaron una problemática estructural incluso en las instalaciones, hasta se indunda, presidente. Sí, estamos constantemente invirtiendo. A ver si ahora que viene el director del aeropuerto, que uno nos informe el que ya concluyó sobre el avance y que el otro director, que también es un almirante de la Secretaría de Marina, nos informe sobre lo que se invierte constantemente en el mantenimiento del aeropuerto. Ese aeropuerto lleva mucho mantenimiento, significa estar arreglando constantemente las pistas, porque es una zona de hundimientos donde está el aeropuerto y donde querían construir el nuevo para hacer la gran tranza en beneficio de unos cuantos. Ahí está peor todavía, porque es la zona del lago, ahí se encuentra tierra firme a los 30, a los 50 metros, todo es fango y estaban empeñados en rellenar el lago. Acabaron, acabaron con varios cerros de esa región, porque era un buen negocio para los que estaban construyendo el aeropuerto, las empresas constructoras y los funcionarios corruptos. Imagínense llenar un lago, pero además de todas formas iba a quedar mal, porque es la región del Valle de México que más se hunde. O sea, se esmeraron en buscar el peor sitio para hacer el nuevo aeropuerto. Y de manera irracional y por manipulación y también por dinero, hay quienes todavía defienden la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco. en el aeropuerto actual, el aeropuerto Benito Juárez, no se puede poner concreto porque se quiebra por los hundimientos, porque cada año se hunde. entonces tiene que ser asfalto, hay que estar asfaltando y tapando baches, porque no se puede tirar concreto en las pistas. algo muy distinto a lo que se hizo en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que es concreto, porque es tierra firme. Entonces, ahí no va a significar mucho costo, mucha inversión de mantenimiento. también en la Terminal 2 por los mismos hundimientos, tuvimos que reforzarla, porque estamos hablando de que se ha hundido en 12, 15 años dos metros tuvimos tuvimos que inyectarle concreto a toda la cimentación a la Terminal 2. Eso también sería conveniente que se informara porque lo hicimos en colaboración con el gobierno de la ciudad y fue una importante obra que no se vio en la Terminal 2 porque fue abajo, fue inyectar concreto para darle estabilidad a la Terminal 2. Entonces, es buen tema para informarle a la gente. Y bueno, con mi segundo tema, presidente, durante los gobiernos anteriores el agua lo vieron como un negocio, incluso la privatizaron. Ahorita usted que menciona el tema del aeropuerto de Texcoco, ya vemos por varios estudios que esto podía ocasionar mayor crisis hídrica en la zona. Ayer fue el segundo debate por la jefatura de gobierno y se mencionó mucho el tema del agua. Me gustaría saber su opinión con respecto a esta crisis que se está dando. Por ejemplo, en el lago Pascuero se ha secado muchísimo y bueno, también hay crisis en otros estados y sobre todo en la ciudad. ¿Qué opinión le merece, presidente? Bueno, primero que estoy contento porque ayer llovió fuerte aquí en la ciudad, en el valle, inclusive se tuvo que cerrar el aeropuerto hablando de eso. Poco tiempo, como 20 minutos. por el aguacero, llovió una hora muy fuerte en esa zona del aeropuerto Benito Juárez y bueno, la gente está contenta por eso, porque ya empezó a llover. Lo otro, pues no quiero yo opinar porque son los debates de los candidatos y no nos corresponde. Esperemos que siga lloviendo para que no tengamos problemas en el abasto de agua. También nos ayuda mucho a que no haya incendios forestales. Estamos atendiendo estos incendios. estuve en Oaxaca antier y ya prácticamente están apagados todos los incendios. Teníamos incendios en Chimalapa y ya se están apagando estos incendios en los límites de Oaxaca con Chiapas y vamos avanzando y ayuda el que ya empiece a llover, aunque hay que esperar porque todavía no es la temporada de lluvia, falta, pero sí lo que pasó antier y sobre todo ayer, que ya llovió fuerte aquí en el Valle de México y también en otras partes llovió. Estuvimos ayer en Veracruz y llovió poco, pero llovió en el puerto y así en otras regiones del país. Muchas gracias, presidente. ¿Qué tal, presidente? Carlos Guzmán de Cuatro Media Telecomunicaciones a Noticias Veracruz. Pues consultarle lo que pasó ayer en la tarde con una de las candidatas. No sé si ya le dieron el informe en esta mesa de seguridad que lleva todos los días. Fue algo extraño, decía la aspirante presidencial, un retén o un cuando los paran, a usted le ha tocado que cuando va a gira la gente lo detiene, le entrega demandas, le entrega… Pero en esta ocasión le abordaron un grupo de aproximadamente ocho encapuchados vestidos de negro y le hicieron una petición que no deje solos a los pueblos de la montaña y también a la parte que está colinante con Guatemala en el estado de Chiapas. Es preguntarle, consultarle si le dio un informe, ¿qué es lo que podría haber ahí o qué es lo que le comentaba en la mesa de seguridad, presidente? Pues tenemos la información, sí fueron personas encapuchadas las que detuvieron la camioneta, el carro en el que se trasladaba Claudia, eso lo puedo decir, grabando. Ya cuando pasan esas cosas por la experiencia que nosotros tenemos, ya sabemos que es muy probable que sea propaganda, porque el que va a hacer un emprendimiento ni va encapuchado ni está grabando. Aquí adicionalmente se dio a conocer que estaban los de Latinus, es un medio, el de Loret de Mola y era el único para tener el antecedente porque completo, Loret de Mola está en contra de nosotros. Según Pedro Ferriz, está financiado Loret de Mola por Roberto Madrazo, que también está en contra de nosotros. y uno de los últimos montajes que hizo de Mola fue entrevistar también a un encapuchado dirigente de un grupo de la delincuencia en Guerrero, lo entrevistó, ¿quién le facilitó la llegada a este dirigente de ese grupo porque lo hizo? Ah, pero para hablar mal de mí, en el contexto, en el marco de la campaña de presidente narcotraficante, AMLO narcotraficante, AMLO presidente narcotraficante, narcopresidente, sí. Entonces, pues es muy extraño lo que sucedió allá por Motocintla en Chiapas y hay, en efecto, hay grupos que se están enfrentando, pero pues esto sí es algo muy especial, hay que verlo. Me dicen que el Reforma publicó que estaban armados los de la comitiva de Claudia, quienes la acompañan, informaron que no, estaban armados. Es propaganda. Habló con la candidata, presidente. Lo más probable es que sea propaganda. No, no hablé con ella, pero la conozco bastante bien y sé que es, ya saben lo que pienso, no soy objetivo en este caso, porque la considero muy inteligente. se va a investigar. una mujer con carácter, con plomo. Más allá del tema político, presidente, ¿se va a investigar el tema? Sí, pero no creo que sea algo grave. Es lograr este propósito, que hasta yo mismo estoy contribuyendo, el amarillismo, la propaganda. es que no les funcionó narcopresidente, se gastaron creo que cinco millones de dólares en la campaña, en México, solo en México, cinco millones de dólares. No les funcionó. Estaban apostando a la sequía, a que no lloviera, y ya llovió ayer, a que faltara el agua. Están apostando a la violencia, andan sopiloteando y nada afortunadamente les está funcionando. Me refiero a los conservadores corruptos, a los que quieren que regrese la corrupción, a los que quieren regresar por sus fueros. Nada más que eso ya no se permite en México, todo indica de que no va a regresar el bandidaje oficial. se van a tener que ir a robar más lejos, a otra parte. Para concluir, presidente, ¿lo ve como un montaje entonces? Sí, es muy probable que sea un montaje, muy probable porque encapuchado, si alguien tiene una denuncia, ¿para qué se va a encapuchar? Y además dicen ahí que es pacífico, pues es pacífico. Todos los que andamos por los caminos de México nos paran la gente y nos entregan sus escritos, incluso se quejan pero sin taparse la cara y hay reclamos de la gente cuando no es atendida, pero ya cuando se tapa la cara y aparece, no tienes ahí la imagen en donde está Latinx. no, es que están muy desesperados, no sé qué les está pasando, no sé qué están viendo, que los tiene tan nerviosos, no se serenan. en lo que encuentran en el video presidente, ando, ahí está. Ahí está, mire, ese micrófono. Este es latinos. ¿Cómo sabía? ¿Y todos los demás periodistas dónde estaban? Querían atrás y él se adelantó. Ahí sí es importante aclarar, presidente, nosotros que hemos cubierto la campaña de la doctora, dos cuestiones. Una, regularmente el convoy o vamos muy adelante o vamos muy atrás. En esta ocasión los compañeros también que estaban en ese momento van regularmente aparte del convoy. Está Canal 11, le puedo mencionar Canal 11, está Latinx, en algunos casos otro grupo imagen, van adelante o van atrás, ellos regularmente van aparte del convoy y tienen como la avanzada de la avanzada. Esa es la razón por la cual puede darse que usted vea el micrófono ahí. Digo, no es para denostar o no es para afirmar algo, sino simple y sencillamente es dar el contexto de lo que nos pasa a nosotros en la cobertura periodística. Pero bueno, usted ya mencionó su opinión y pues es obviamente respetable. La segunda pregunta, presidente. Yo no le tengo confianza a latinos y son capaces de eso y demás, son expertos en montajes y no tienen escrúpulos morales de ninguna índole y son muy corruptos, para que no quede duda. ¿Mande? Si estaba ahí el micrófono debieron de haber dejado bajar a los otros reporteros para que se segan en todo caso. Sí, sí, pero bueno, ya. A ver, ¿qué hay que decir? Ya exclusiva, sí. No, ¿qué consideración pueden tener cuando está en alta la campaña de narcopresidente que viene en los el New York Times, el periodista este premiado, el periodista más importante del mundo, premio Nobel de periodismo, que estoy esperando que aclare? Me gustaría que nos dijera por qué hizo ese reportaje, de parte de quién y si en el contrato que tiene con la publicación, con el periódico, ¿es escrito o es electrónico? ¿En propública? Sí. Pues es electrónico, porque que si está incluido en el contrato ese tipo de trabajo o lo contrataron en especial para ese reportaje. Trabaja ahí y que se incluye hacer ese tipo de reportaje. ¿Y quién se lo pidió? ¿Y cuál fue la colaboración de la DEA? Sería muy bueno que transparentara todo eso, porque el presidente de México no puede permitir que se le falte el respeto. Entonces, él es libre de expresarse, de manifestarse, pero tiene la obligación de actuar con ética. el periodismo es imperativo ético. Y lo mismo el New York Times y en ese contexto, en ese tiempo, cuando lanzan la campaña en internet con el mensaje narcopresidente de cientos de millones de reproducciones, desde luego automatizadas, pagadas, con robots, en ese contexto sale lo de latinos. Hay que también recordarlo que en algún lugar, como se decía antes, en las guerrillas, desde algún lugar de las montañas, desde algún lugar se hace una entrevista a un encapuchado que es el dirigente de una organización que actúa en la región de Chirpancingo y me acusa de lo mismo que manejó la DEA con este periodista famosísimo con el New York Times de recibir dinero para mi campaña. Entonces, eso es latinos. Entonces, ahora que veo esto no me da confianza, me da sospecha porque son capaces de muchas cosas. Afortunadamente, repito, Claudia, es una mujer con principios, con ideales, honesta y con carácter, tiene las tres C que se necesitan para estos menesteres, cabeza, corazón y carácter. No tiene nada que ver con la cosa electoral, nada más podría decir si le pasara algo a la señora del… Sí, no puedo mencionar, pero… y esa no la puedo mencionar porque nos sancionaron, pero me gustaría también mencionarla, ¿por qué no? Pero de esas cosas absurdas que no puedes mencionar aquí a ciertas personas. Pero si le pasara algo así, yo también estaría defendiéndola y hablando igual. Y yo lo que deseo es que todo transcurra con normalidad, ya falta muy poco y con esto de la lluvia de ayer se refresca bastante el ambiente, no se calienta tanto. Dos temas diferentes, presidente, para rápido apreciar la canciller, pero también el reporte de seguridad de hoy en la mañana qué reporte le dan de la detención de Abraham, si no me recuerdas Abraham Seguera Cervantes, el hermano del Mencho y también a la canciller Bárcena. Pues consultarle ayer, platicaba con la consejera presidenta Tadell, si le garantizó de que se va a hacer el esfuerzo porque el mayor número de mexicanos residentes en extranjero se puedan incorporar a esta lista, derivado de qué, derivado de que hay mucha inconformidad, seguramente usted lo ha visto en los consulados, hay mucha gente que quiere votar, pero se sienten incluso traicionados por el INE en el tema de la cuestión del derecho al voto. Ellos hacen su trabajo el INE, obviamente tienen las reglas, pero es preguntarle, consultarle, canciller, si hubo el compromiso de hacer el esfuerzo para que sin violar la ley electoral la mayor cantidad de mexicanos puedan votar este próximo 2 de junio y también, presidente, lo que le comentaba anteriormente. Gracias. Se van a informar de la Secretaría de Seguridad Pública sobre la detención de esta persona que sí se realizó, que sí se llevó a cabo, pero la Secretaría de Seguridad Pública va a dar el informe. ¿A qué nacionalidad impusa? Pues se les van a informar sobre todo lo que se pueda en este caso. Hoy mismo vamos a que informe la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, hemos tenido… Tuvimos una reunión el viernes con la comisionada del Instituto Nacional Electoral y fue muy importante porque ahí le hicimos saber de la inconformidad que hemos visto de parte de muchos mexicanos en el exterior y la verdad es que hicimos un gran esfuerzo de credencialización, o sea, hicimos mucha promoción, mucha… Y nos ofreció, sí, que iban a regularizar, o sea, de los 200, en realidad, fueron los que se han registrado, son 227 mil 112 registros, que no es lo mismo que la credencialización. O sea, la gente obtiene la credencial, que fueron un millón 500 y tantos, y de ahí esas personas cuando reciben su credencial tienen que registrarse. Esos registros, y lo hacen por internet, o sea, no hay necesidad de ir a ninguna parte, de esos registros, esos registros son 227 mil 112. Obviamente, todavía hay chance de que se registren más. Ahora, de esos 227 mil, el problema fue estos 39 mil 724. El INE se comprometió, ayer, ya en su reunión final de la Comisión Nacional de Vigilancia, se comprometieron a que 20 mil 964 casos pueden realmente, que presentaban inconsistencias, pueden entrar al registro. Nos quedan pendientes los 18 mil 760 y ahí nosotros lo que le hemos pedido al INE es que se informe bien que el 5 de mayo, que es el plazo para el cual pueden regularizar su situación, pues se les dé todas las facilidades y que si no se les puede dar el registro en la lista nominal, puedan ir a las casillas a votar, que son 20, en donde va a haber mil 500 boletas adicionales, pero ella nos ofreció también la posibilidad de que puedan votar electrónicamente en el consulado. Y como le digo, nosotros solamente prestamos las instalaciones, les damos todas las facilidades, pero es una responsabilidad del INE, nos preocupa, por supuesto, porque la comunidad mexicana en el exterior pues es nuestra responsabilidad. ¿Y cuáles casillas de que tú le vas a ver en el caso? En las 20 casillas presenciales de Estados Unidos y en las tres fuera de Estados Unidos, ahí va a haber posibilidades de votar electrónicamente, aparte de los que ya están inscritos para votar electrónicamente, los que sí ya tienen todos sus papeles en orden, pero va a haber mil 500 boletas adicionales para que voten presencialmente, como se hace en las casillas de emergencia, y también van a tener posibilidades de votar ahí mismo electrónicamente. Y todo eso lo va a manejar el personal del INE. Nosotros, como le decían los consulados, nos salimos, todo el personal, no participa nadie del consulado, entra directamente el personal del INE a las instalaciones. Justamente para aclarar, sería presidente de la República, diputado federal por mayoría relativa, no representación proporcional y también senador de la República por la misma vía. Exacto, y pueden, los que sean de ciertos estados pueden votar por los gobernadores, o sea, si son de Zacatecas o son de, no sé, de Yucatán, donde están los estados que se van a abrir a votación. en la misma casilla. Muchas gracias, cancillor. Adelante. Presidente, buenos días. Fanny Martínez, reportera de La Verdad Noticias. Preguntarle si nos pudiera dar un informe de cómo va el Tren Maya, sobre todo en el tramo 5, que es el que ha registrado más incidentes, para ver si nos pudiera dar una actualización de cómo va ese tramo y en qué punto va a dejar la obra una vez que finalice su sexenio. Bueno, va avanzando muy bien esta semana, este fin de semana voy a la supervisión, visito la obra y la operación ya del Tren Maya cada 15 días y ahora me corresponde. el pasado fin de semana estuve en Guerrero, estuve en la Costa Chica, en Margelia, me reuní con los presidentes municipales de la montaña de Guerrero y con los presidentes municipales de la Costa Chica de la Costa Chica de Guerrero. Hicimos un trabajo de evaluación de todo lo que estamos haciendo de manera conjunta también con el gobierno de Guerrero. Eso fue el viernes en la mañana, en el mediodía y luego estuve en la convención bancaria, en la clausura, en Acapulco y el sábado evaluamos caminos artesanales en Oaxaca y también evaluamos la construcción del camino de Oaxaca a Tehuantepec, que queremos terminarlo en agosto. Tiene túneles, puentes, viaductos, son 160 kilómetros, pero es la sierra, es un camino complejo, pero son muy buenos los ingenieros civiles nuestros y se está avanzando, esto va a ayudar a que en vez de hacer cinco, seis horas y en el caso de comunidades hacían hasta diez horas para llegar a Oaxaca y ahora con los caminos artesanales y con esta carretera dos horas y media, tres horas. es una cosa increíble. Entonces, y luego estuvimos en Salina Cruz, porque estamos construyendo una coquizadora para tratar combustóleo y convertirlo en gasolinas, es una obra muy importante como de dos mil quinientos millones de dólares, pero nos va a ayudar mucho en el propósito de que ya no tengamos que comprar la gasolina en el extranjero, que todo se produzca en México y con estas plantas toquizadoras lo que se consigue es convertir el combustóleo en gasolinas y además que haya menos contaminantes. Estamos haciendo dos, una en Tula y otra en Salina Cruz. Y ayer en Veracruz, porque fuimos a recordar, a conmemorar la defensa del puerto de Veracruz cuando la invasión estadounidense del 21 de abril de 1914 y estuvimos en Veracruz. También supervisé dos obras que son muy importantes, un museo en la casa que habitó el presidente Juárez cuando llegó a Veracruz durante la guerra de reforma. Se adquirió la casa y se está arreglando. Y también ya está por terminarse el Museo de las Leyes de Reforma en otro sitio, porque ahí se expidieron en Veracruz las leyes de reforma y es algo histórico, bueno, es lo que consideramos nosotros la segunda transformación de México. Ahí inicia la separación del poder público, del eclesiástico para hacer realidad la frase bíblica de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y eso distingue a México, es el único país en el mundo en lograr eso, el Estado laico. Eso fue ayer y esta semana que viene voy al Tren Maya, ya está terminado operando todo el tramo de Palenque a Cancún y de Cancún a Playa del Carmen, eso es lo que se tiene. Y estamos trabajando de Playa del Carmen a Escárcega. ¿Por qué no pones el plan para darte una buena explicación sobre esto del tren? Es una gran obra hecha en tiempo récord. No hay un tren en el mundo que lo hayan hecho en tan poco tiempo, porque son mil quinientos cincuenta y cuatro kilómetros y lo vamos a concluir, va a quedar terminado completamente. Y vaya que enfrentamos problemas, porque nuestros adversarios, los conservadores corruptos, encabezados por Claudio X. González, el gerente del bloque conservador, se dedicaron y se siguen dedicando a ponernos obstáculos para que no se pudieran hacer las obras, para que quedáramos mal. esto ya es muy frecuente en la derecha, en el conservadurismo corrupto. Cuando tomamos la decisión de hacer los segundos pisos en la Ciudad de México, que fui jefe de gobierno, hubo toda una campaña en contra, hasta amparos y el periódico Reforma un día sí y el otro también cuestionando la obra. Llegaron a decir hasta Salinas de Gortari que se iban a caer, se iban a caer los segundos pisos y los hicimos y luego que hicimos los segundos pisos, ya nos copiaron, nada más que mal, porque empezaron a cobrar. Hace relativamente poco un jefe de gobierno me planteó cuál era mi opinión, porque la empresa que administraba los segundos pisos privatizados le estaba ofreciendo creo que seis mil o siete mil millones por el tramo que habíamos hecho nosotros que no se cobra y desde luego que le dije que no. Y ahora pues hay segundos pisos por todos lados y ayudó mucho, porque en el caso de la ciudad pues ya ya no se pueden ampliar las calles, se tendrían que tirar las casas como cuando se hicieron los ejes viales, pero sí se puede irse arriba y se utiliza el derecho de vía, se amplía la superficie de rodamiento sin afectaciones. Eso lo aprendí en Tepetitán, porque como se inundaba mi pueblo nos teníamos que subir al Tapanco con las inundaciones. Pero bueno, se crearon los segundos pisos, hubo mucha oposición, pero ahí están, lo del Tren Maya igual. Y ahí vamos avanzando. para los conservadores nada más recordarles que se empezaron a construir y sobre todo para los jóvenes, que son los que más me importan y me interesa que tengan toda esta información, porque ya nosotros vamos de salida. Los ferrocarriles de pasajeros se empezaron a construir en México en la época del presidente Juárez y el primer ferrocarril de pasajeros que se inauguró pues fue el de la Ciudad de México a Veracruz, lo inauguró en 1873 el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, es el primer ferrocarril y luego que llega Porfirio Díaz al poder y se queda 34 años, pues le dio tiempo para hacer alrededor de 20 mil kilómetros de vías ferres y comunicó todo México con ferrocarriles. Por eso la revolución se hizo a caballo y en ferrocarril. Después de la revolución se terminó de comunicar al país con ferrocarril. este ferrocarril por ejemplo del sureste hasta Mérida se se inauguró en 1950 se inauguró el presidente Miguel Alemán se inició antes con el presidente Cárdenas cuando era secretario de comunicaciones el general Francisco J. Mújica se proyectó el ferrocarril del sureste porque antes del ferrocarril antes de 1950 toda la comunicación era por mar y por ríos aquí están los ríos más grandes de México y había el transporte marítimo de cabotaje del puerto de Cizal Campeche Frontera en Tabasco Cuatracualcos Veracruz y de ahí el ferrocarril para México lo primero fue eso en ese entonces vivir cerca del mar era vivir cerca del mundo toda la comunicación era por mar y por el Atlántico por el Golfo Pacífico tenía muy poca importancia marítima en ese entonces ahora es distinto porque ya hacía creció mucho sobre todo creció el comercio durante mucho tiempo fue el puerto de Veracruz el principal puerto y ahora ya en contenedores es manzanillo en el Pacífico por el crecimiento económico de Asia entonces nosotros decidimos hacer este tren porque aquí en toda esta región floreció la gran cultura maya y es una de las regiones más importante en vestigios arqueológicos en el mundo una región compacta con zonas arqueológicas de una cultura que floreció 300 años antes de la era cristiana para tener una idea en la época del florecimiento de Grecia de Atenas está floreciendo en esta región de México la gran cultura maya entonces tiene tres periodos preclásico que es del 300 hasta el periodo clásico que es el 600 después de la era cristiana y ya el periodo posclásico que llega hasta cuando invaden los europeos pero el hacer el tren es para comunicar todas las antiguas ciudades maíz que son bellísimas porque son la expresión de una gran cultura una gran civilización entonces empezamos aquí en Palenque aquí está Boca del Cerro aquí está el río Usumacinta este río nace en Guatemala también en Guatemala hay zonas arqueológicas mayas porque era toda una región antes de que existieran estos límites territoriales pues era Mesoamérica y la cultura maya florece pues en Honduras en Guatemala en México toda esta región entonces esta línea de Palenque por el Golfo ya se terminó y ya llegó acá estos son como 850 kilómetros esto ya está terminado ya estamos hablando de nueve trenes y está por llegar mañana pasado el décimo el tren número 10 se están construyendo los trenes en Ciudad Sagún en Hidalgo la empresa francesa Alstom está construyendo los trenes eso también fue importante porque el contrato con Alstom permite crear empleos en México bueno esto ya está terminado se encargaron cuatro empresas aquí el tramo uno Motangil hasta aquí aquí hasta Calquini es Carso de Calquini hasta adelante de Tella hasta Isamal Indy y esto lo hizo Ica ya está terminado completamente este tramo nos costó mucho trabajo porque es el tramo de más casticidad de suelo más vulnerable de cenotes de ríos submarinos cuando construyeron todos estos hoteles no había aquí ambientalistas no se daban permisos ambientales y pues hacían lo que querían por aquí está Calica aquí aquí en Playa del Carmen que es una empresa que tiene un banco de materiales sacan grava de aquí tienen un puerto y se llevan la grava para construir calles y carreteras en Estados Unidos y nadie decía absolutamente nada cuando decidimos hacer el tren surgen aparecen como hongos después de la lluvia muchísimas asociaciones de pseudoambientalistas vinculados con Claudio X González como nuestros adversarios sin embargo nosotros hemos tenido un cuidado especial en no afectar el medio ambiente al grado de que de Tulum a Cancún que son 120 kilómetros aquí donde hay más ríos subterráneos y más casticidad aquí no estamos haciendo el tren a ras de tierra no es nada más un terraplén sino es un puente un viaducto son 80 kilómetros de viaducto es decir el tren va arriba para no afectar la zona se hizo un estudio especial y se cuida que no se afecten ríos subterráneos cenotes tuvimos un problema por aquí por aquí en una caverna al poner una columna hicieron todo un escándalo ya estamos limpiando reparando todo y resolviendo el problema el problema se decidió hacer un puente atirantado con un claro de 200 metros es decir no vamos a fijar columnas sino va a ser un puente atirantado y esto y esto nos significa una demora este puente nada más se pudo perforar y poner las pilas pero dijimos no vamos a cuidar esta zona y por eso el puente entonces ya inauguramos de Cancún a playa y ya tenemos todo esto hasta Tulum todo esto todo lo que es el viaducto los puentes ya están terminados pero no podemos conectar a Tulum por el puente atirantado que nos va a llevar tiempo pensamos terminarlo a finales de agosto ya tenemos incluso ya la estructura metálica pero nos va a llevar tiempo claro no nos detenemos porque ya inauguramos el aeropuerto de Tulum les recomiendo que vayan ahora se puede porque en Mexicana no se cobra tanto por el boleto este si se ahorran pueden ir porque este es un aeropuerto único es de los aeropuertos más bellos del mundo es un aeropuerto en la selva este este lo terminamos con la colaboración con el apoyo de los ingenieros militares se hizo en un año cinco meses este aeropuerto y es una belleza entonces ya están llegando aviones de Europa y están llegando aviones de Estados Unidos a este nuevo aeropuerto que ya se terminó y estamos trabajando en este tramo hasta Escárcega este tramo de Escárcega Axpujil que aquí está Bacalar que se los recomiendo mucho es una zona arqueológica bellísima mística excepcional son edificios altísimos por encima de las copas de los árboles de la selva es algo único además es una reserva ecológica que ya ampliamos de un millón 500 mil hectáreas y hay no sólo flora excepcional sino hay animales de monte que se los encuentra uno en el camino estamos cuidando la entrada a la zona arqueológica entonces esto lo vamos a inaugurar en junio es julio posiblemente aquí y agosto ya nos vamos todo de modo que para septiembre esté todo terminado todas las estaciones significan cocheras para guardar trenes significan instalaciones para talleres y de Tella esto también es importante de Tella hasta Chetumal todo esto es eléctrico el tren de doble vía eléctrico y lo que no es eléctrico está consumiendo ya un diésel de bajo azufre que se produce de manera especial en la refinería que se adquirió que es de México la refinería Deer Park de Houston eso es lo que puedo comentarte presidente precisamente en Cancún hay otra obra muy importante que se está construyendo pero va lenta se trata del puente que se construye sobre la laguna Nichupté en la zona hotelera para ver si nos pudiera dar también un avance está muy bien informada porque sí a mí también ya me preocupa por eso pero como yo no sólo me puedo preocupar sino me tengo que ocupar vamos ahora el fin de semana y una de las obras que vamos a evaluar es la del puente de Cancún no pones la foto del puente este puente va a ayudar mucho porque ya está saturada la zona hotelera además de un problema vial grave por saturación tenemos tenemos que resolver lo de la protección civil para evitar cualquier desgracia y tiene que haber una salida y ese es el puente para eso es entonces queremos a ver si Jorge Nuño nos envía alguna foto tenemos estamos apurarnos se está haciendo un trabajo también especial para proteger manglares ahí por eso es lento pero vamos avanzando y encontramos también una cueva muy grande en la laguna con una profundidad como de 80 100 metros entonces el proyecto ahí se tuvo que modificar pero sí vamos a concluirlo también este puente que significa una inversión de más de 10 mil millones lo querían lo tenían proyectado para cobrar el paso de peaje y decidimos no es obra que se está haciendo con presupuesto público y es devolverle un poco a Cancún lo mucho que le ha dado a México porque cuando el peor momento del periodo neoliberal el único sitio donde había trabajo era Cancún de todo el sureste y se fueron a trabajar para vivir miles de mexicanos de Chiapas de Tabasco Campeche Yucatán de la Ciudad de México de todos lados y Cancún aporta muchísimo imagínense llegan de 500 a 600 aviones aterrizan o salen de Cancún llenos de turistas todos los días y la Federación se ha beneficiado muchísimo del turismo en Cancún cómo se beneficiaron y se siguen beneficiando todos los mexicanos del petróleo que es de la nación que está en Tabasco que está en Campeche porque hay algunos que dicen bueno y por qué tanta obra para el sureste pues es devolverles un poco lo mucho que han aportado al desarrollo nacional estaban completamente abandonados y se está haciendo justicia este es el puente y vas hacia allá pero pues hay que montar columnas en Chalanes pero sí lo vamos a terminar sí a ver si nos nos acercamos del otro lado porque esta es la parte del bulevar Colosio pero del otro lado a ver si está para que vean la zona hotelera como está completamente llena hay una sola salida y lo que queremos es que haya esta vía que además va a ser un puente bellísimo está bien diseñado va a tener una ciclovía un trabajador de la zona hotelera para llegar a su domicilio a su casa ahora se puede llevar hasta dos tres horas en el transporte con esto va a ser menos tiempo va a poder estar más tiempo con su familia pero bueno esa es la la idea presidente y en otro ¿tú estás allá? no, pero el medio donde trabajo es de allá preguntarle en otro tema para ver si en la reunión de seguridad se trató el tema de las doce personas que fueron privadas de la libertad en Nuevo León ¿qué información tiene al respecto? ya sí afortunadamente se encontró primero a uno y él dio la información y ya se liberaron Ok, ya por último ayer en su mensaje en Veracruz usted mencionó que le había pedido al presidente Joe Biden modificar la frase pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos a bendito México tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos preguntarle ¿qué le respondió o qué le ha dicho sobre esto? Bueno, esto lo platico aquí en el libro siento que es un tema que debe de analizarse bien en los dos países es un hecho la integración económica comercial con Estados Unidos somos vecinos compartimos una frontera de 3 mil 180 kilómetros nos necesitamos nos complementamos viven 40 millones de mexicanos en Estados Unidos trabajan contribuyen al desarrollo de esa gran nación es un hecho la integración económica comercial México ya es el primer socio comercial de Estados Unidos en el mundo cuando hablan algunos políticos de Estados Unidos sobre todo en este tiempo de elecciones que van a cerrar la frontera pues es pura demagogia porque no se puede no se podría la comunicación que tenemos comercial económica nos impide cerrar las fronteras eso lo debemos de tener ya claro hay muchísimas plantas que venden sus productos en Estados Unidos plantas instaladas en México industrias sobre todo hay mucha industria de autopartes que son complementarias con empresas que funcionan en Estados Unidos si no entraran los vehículos que se exportan de México a Estados Unidos les costaría a los estadounidenses un promedio de 20 dólares 20 mil dólares más cada automóvil entonces nos interesa a los dos países la integración económica por eso estamos planteando el fortalecimiento de toda América del Norte y también hacia adelante ya no nos va a corresponder a nosotros pensar en la integración de toda América así como se creó primero la comunidad económica europea y luego fue la Unión Europea así se requiere la integración de América es un trabajo que hay que hacer el caso específico con México tenemos que buscar que se consolide esa integración ni modo que rompamos y que ya no se permita que llegue inversión extranjera a México o que se instalen industrias de Estados Unidos en México eso no es conveniente nosotros tenemos actualmente crecimiento económico por la inversión extranjera que está llegando como nunca a México y por la inversión pública que también después de que prácticamente no había inversión pública en el gobierno nuestro se duplicó la inversión pública la construcción de grandes obras y eso ha significado empleos y mejores salarios por eso México es de los pocos países en el mundo con las tasas más bajas de desempleo y hemos logrado aumentar los salarios entonces si nos conviene la integración económica y le conviene a Estados Unidos y le conviene a México aquí nada más ni nada menos lo importante es que se aprenda que sigamos aplicando una política de buena vecindad y de respeto a nuestras soberanías ciudades ese es el pacto que hace falta a ver nos vamos a seguir integrando económicamente pero ustedes no pueden ni nosotros lo vamos a permitir absorbernos nosotros nosotros no vamos a ser un estado asociado ni mucho menos una colonia México tiene que seguir siendo un país independiente libre soberano vámonos a la integración económica pero esto no y tenerlo muy claro nada de que vas a poner autoridades en México porque a los gobernantes de México los elige el pueblo de México no queremos espionajes en México si es necesaria la cooperación en materia de seguridad vamos poniéndonos de acuerdo con permiso de México con autorización de México con el acuerdo de México no como antes que se metían las agencias y hacían lo que querían y se les permitía hay constancia que durante el gobierno de Calderón desde la embajada de Estados Unidos daban las órdenes a las corporaciones militares de México para actuar en nuestro territorio eso no mande pues yo ya se lo expresé porque es parte de nuestra historia los liberales no querían la integración Lerdo decía entre un pueblo fuerte una nación fuerte y una débil el desierto ¿por qué no pones el plano el mapa de México para ilustrar se oponían a la construcción de los ferrocarriles hacia el norte porque temían con razón ya nos habían dado un zarpazo ya nos habían quitado más de la mitad de nuestro territorio y no quería la comunicación para allá con Porfirio Díaz se decide hacer los ferrocarriles al norte de todas maneras Porfirio Díaz logra una política de diversificación y no pone todos los huevos como él decía en una sola canasta y había bastante relación económica y comercial con Europa con Inglaterra con Francia con Alemania para equilibrar a Porfirio Díaz se le atribuye la frase pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos porque siempre hubo ese temor que nos absorbieran y fue la justificación también para entregar las concesiones de ferrocarril es decir es importante el desarrollo de México porque si no nos van a absorber están creciendo demasiado el desarrollo febril en Estados Unidos nos va a integrar por completo ahora pues ha crecido la integración como nunca cuando llegamos la relación comercial más importante de Estados Unidos era China luego Canadá y ahora es México pero nosotros tenemos que cuidar nuestra independencia nuestra soberanía necesitamos la integración económica es conveniente para Estados Unidos y para Canadá aunque la relación más importante es con Estados Unidos incluso el presidente Trump lo que nos proponía en vez del tratado con Canadá Estados Unidos y México era un tratado bilateral México Estados Unidos nosotros lo convencimos de que era importante que participaran los tres países y se logró reestablecer el tratado mejorándolo y esto ha ayudado mucho con el presidente Biden es muy buena la relación mucho muy buena no toma medidas unilaterales que ese es un punto de acuerdo si hay una medida que tome un país del tratado que afecte a otro mínimo es consultar y que se pueda litigar en paneles en tribunales que se establecieron en el mismo tratado por eso nosotros decimos bendito México que es lo que proponemos bendito México tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos pero eso es un tema hacia adelante es cómo mantener la integración económica que es conveniente para ambas naciones para los dos pueblos respetando las soberanías ahí está la clave de todo hasta ahora no ha habido problema ni con el presidente Trump ni con el presidente Biden pero hacia el futuro eso es lo que tiene que atenderse y también procurar la integración con el mismo principio de respeto a las independencias de los pueblos la integración de toda América y esto haría un continente muy fuerte en el concierto de las naciones continente más fuerte del mundo por los recursos naturales por su población por la tecnología por el financiamiento por la cercanía porque ya se está convirtiendo en un problema todo lo relacionado con el transporte de mercancías pero eso también México tiene esto que es un tesoro que hay que cuidar este paso para comunicar el Atlántico con el Pacífico imagínense la importancia que tiene esto que desde que llegó Cortés desde la invasión Carlos V le pidió que explorara un paso que uniera a los océanos y continuaron estudiando el paso el varón de Humboldt estudió nueve pasos luego decidió que eran tres los más importantes Panamá Nicaragua y el Istmo y desde principios del siglo XIX que estuvo por acá Humboldt llegan sus apuntes hablaba que el mejor era el Istmo resolvieron hacer el canal de Panamá pero ahora por cuestiones del cambio climático volvemos al agua la falta de agua y sobre todo por el crecimiento del mercado ya el canal de Panamá está operando al 70% de su capacidad y por eso la importancia del Istmo con muchas ventajas sobre todo para comunicar la costa este Estados Unidos que toda nuestra relación económica con Estados Unidos la tenemos acá pero bueno ya eso le va a corresponder a los que nos van a sustituir pero es importante que se conozca y en el caso del Istmo pues es una franja que tenemos que cuidar porque ha sido también muy ambicionada es toda una historia y pues tenemos que cuidar ahí nuestra soberanía que no nos pase lo que sucedió cuando se construyó y empezó a operar el canal de Panamá que costó mucho trabajo recuperar la soberanía de toda esa franja que pertenece a Panamá que es hasta que llega el general Torrijos que se recupera en un acuerdo con un gran presidente de Estados Unidos que ya está grande pero que todavía está con vida y le deseamos que siga bien presidente Carter él le devolvió la soberanía del canal a Panamá y eso ayuda mucho a nuestro pueblo hermano de Panamá que también siempre lo digo lo de nosotros del Istmo no es para competir no es para afectarnos en nada creo que se complementa porque está creciendo mucho y va a seguir creciendo mucho el comercio mundial buenos días presidente Alonso Urrutia del periódico de la jornada quiero regresar rápidamente al asunto de Claudia Sheinbaum ya usted ha dejado claro que para usted fue un montaje y fue un acto de propaganda pero me queda la duda presidente ¿dónde estaba el equipo de seguridad de la candidata? entiendo que el equipo de seguridad de la candidata ¿dónde estaba? ¿qué reportes tienen? ellos se supone que es el ejército el que está cabrón todos los candidatos tienen protección pero ¿cómo pudieron acercarse tanto? se acercaron se acercaron vieron que no estaban armados y estuvieron nada más ahí pendientes pero además esto es bastante común cuando uno recorre todo el país en las carreteras los paran a uno si yo voy a una gira por la costa chica ya sé que me tengo que parar 20 veces de Acapulco a Marquelia o 30 me están parando les voy a mostrar dónde fue para que tengan una idea pon es motocintla es la frontera con Guatemala yo he recorrido ese camino 20 veces esa es la zona que están en disputa por dos grupos sí pero ni siquiera es ahí está cerca de ahí pero no 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 en esta zona miren unos por lo general antes ya en septiembre yo ya no siempre me voy a acordar estoy trabajando para ellos pero ya es muy difícil que yo los visite pero siempre uno va a toda esta zona Cacahuatán que es el límite también este con Guatemala Tapachula y entonces aquí en Huizla sube uno esta es la línea divisoria la frontera en Guatemala entonces sube uno aquí y aquí está motocintla aquí hay muchísimas comunidades donde está el Porvenir Canadá otras acá entonces de aquí a frontera Comalapa son como dos horas hora y media dos horas entonces según entiendo esto fue aquí a la entrada entonces hablaron de frontera Comalapa que no está tan tan cerca nosotros estamos haciendo ya se los había comentado pues una aquí una carretera con dos puentes porque toda esta gente que vive en la sierra muy marginada para ir a Tuxtla pues tiene esto como opción o esto entonces ahora lo que queremos es de frontera aquí así estamos haciendo dos puentes aquí en Langostura uno que se llama Rizodoro y otro que se llama así Langostura a ver pongan el último puente a ver si ya este es hoy miren aprovechando también porque presidente usted espera entonces regresa regresa entonces se parece que se quejaban de los de acá de frontera ¿no? en frontera con Malapa sí entonces hay que verlo porque sí hay grupos aquí de la delincuencia hay dos grupos de la delincuencia que están enfrentados acaba de haber ahí donde está el puente que les mostramos por ahí cerca un enfrentamiento ahí tenemos una base un campamento de la Guardia Nacional para proteger a los ingenieros civiles y a los trabajadores o sea presidente en este contexto de la disputa de los grupos usted considera que no estuvo en riesgo la integridad de la candidata no 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 este es repito propaganda manda mande puede ser de ellos puede ser de grupos opositores del bloque conservador hay una situación crítica ahí y en comunicación con este medio este latinos de lores de mola sí ya habían pasado por ahí pero se siguió al lugar del mitin el otro reportero decidió quedarse ahí sí pero es muy extraño muy extraño o sea para como son ellos uno se da cuenta o sea ya cuando ve uno cuando van a hacer un reclamo fuerte con tintes políticos ya ve uno las cámaras eso se da uno cuenta que lo están a uno ya este lampareando en las inmediaciones no hay instalaciones de la guardia nacional ahí sí creo que sí debemos de tener en en frontera tenemos presencia constante ahí hay como mil elementos más de toda la región pero es un tema que ha sido bastante bastante publicitado se reforzaría la seguridad de los candidatos en esta campaña de los candidatos presidenciales ya lo estamos haciendo a partir de esto no 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 igual no ellos mismos están satisfechos si ellos solicitan más protección claro que se les otorga pero esto es parte insisto de la campaña hasta algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de chiapas lo voy a mencionar el fray Bartolomé de derechos humanos que no sé qué les está pasando como algunas organizaciones como pero ellos qué tendrían que ver aquí permíteme permíteme no los de Ayotzinapa el pro ellos han manifestado o han tenido una actitud muy a favor del conservadurismo las dos bueno han sido críticos sobre la situación que está pasando en Chiapas sí 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 la descomposición que hay en esa región sí 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 pero esa es su visión porque por ejemplo por qué no dicen nada de la descomposición en Guanajuato estamos hablando en plata pero usted está hablando también de que aquí hay una confrontación sí 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 y la estamos atendiendo pero este constantemente ellos en ejercicio de sus derechos están haciendo la denuncia nada más en lo que corresponde a Chiapas incluso en el periódico La Jornada y nosotros respetamos desde luego la libre manifestación de las ideas pero están buscando crear un ambiente de violencia que no tiene las dimensiones que ustedes están registrando no estoy diciendo que no haya violencia estoy diciendo que están magnificando las cosas y lo digo con toda claridad por cuestiones ideológicas porque tenemos diferencias porque estas organizaciones no gubernamentales no apostaron no estuvieron a favor de la transformación por la vía electoral llamaban a no votar nosotros tenemos con ellos esas diferencias y han llegado en los últimos tiempos conscientes o de manera inconsciente hacerle el juego a los conservadores así de claro lo que hace el PRO en el caso de Ayotzinapa lo que hicieron ahora los veo más responsables pero se dejaron arrastrar por este farsante defensor de derechos humanos Emilio Álvarez y Casa que ahora ya se quitó la máscara y que abiertamente está a favor de los autoritarios de los represores porque no somos iguales él está defendiendo y está vinculado con Calderón que declaró la guerra que este buscó resolver el problema de la inseguridad con el uso de la violencia con masacres con desapariciones y con la complicidad de organismos no gubernamentales de defensores falsarios de derechos humanos y de la prensa y de los medios de comunicación al servicio del régimen no está de más que recordemos qué pasaba en ese entonces no está de más cuando no hablaban ellos sobre estas cosas a ver por qué no pones que es muy importante por qué no pones el índice de letalidad en el gobierno en general el índice de letalidad para todos es el número de muertos de heridos de detenidos que se da cada vez que hay un enfrentamiento entre las fuerzas armadas y la delincuencia pero esto que vamos a ver es muy representativo de lo que sucedía y de la hipocresía y el papel de los medios de manipulación porque no somos iguales esto este es el índice de letalidad pero bueno en los enfrentamientos que es esta línea azul son los enfrentamientos entre las fuerzas armadas la línea azul y la delincuencia en esos enfrentamientos estos son los civiles fallecidos miren la punta cuando en esos enfrentamientos hubieron más fallecidos que año es 2011 eran más los fallecidos que los heridos y detenidos ¿qué significa esto? que eliminaban heridos eso es gravísimo en 2011 todo esto lo hemos venido resolviendo para bajar los fallecidos de heridos y detenidos aquí tenemos 92 fallecidos 195 heridos y detenidos hay una gran diferencia porque se lleva a la práctica una política de protección de derechos humanos y de uso controlado de la fuerza lo más importante de todo es que cuando está esto son las masacres de Calderón por eso tampoco me voy a cansar de repetir que la única doctrina de los conservadores es la hipocresía la única doctrina es la hipocresía y la religión y su Dios es el dinero hablando con claridad sin medias tintas exactamente aquí en 2011 y búscame la fecha se reúnen los dueños de los medios de información con Calderón y hacen un pacto de silencio para no sacar nada que tuviera que ver con violencia 24 de marzo de 2011 pon la foto entonces estos grupos con los que tenemos diferencia a los que haces mención y citan constantemente en la jornada pues piensan o no quieren aceptar de que ya son otros tiempos y que no somos iguales miren la reunión del 2011 asistentes al acto de iniciativa México en el Museo Nacional de Antropología con qué propósito fue la reunión para no hablar ya en los medios de la violencia ni los mensajes del narcotráfico para no hablar en los medios de la violencia ni de los mensajes del narcotráfico aquí están todos los más famosos de los periódicos de la radio de la televisión y los dueños de los principales medios de información aquí está ¿cómo? los medios de información pactaron no informar sí los medios de información pactaron no informar ¿qué reportes tiene de desplazamiento de la población en esa región presidente? que es la denuncia central va a informar rosa y cela sobre el desplazamiento quedamos en eso en otro tema presidente para confirmar aprovechando que está la canciller si le llegó la carta del vicepresidente jorge glas sí ¿qué gestiones están haciendo para garantizar su salud y su integridad? estamos trabajando a ver si puedes de favor explica sí recibimos la carta de jorge glas desde la prisión de guayaquil y lo que estamos haciendo acudiendo a diferentes instancias una de ellas el consejo de derechos humanos hemos acudido también a bueno estamos viendo lo de la convención de caracas que es nuestro derecho de que nos entreguen a jorge glas con un salvoconducto y seguimos haciendo las gestiones para ello en este momento preocupados sobre todo por su estado de salud hemos pedido el apoyo incluso de terceras embajadas que están en ecuador como la embajada de suiza que y la anunciatura que se han ofrecido también en apoyar y ver visitar a jorge glas y interceder ante las autoridades para que nos lo entreguen ahora en términos diplomáticos méxico qué está haciendo para que le entreguen a glas o sea sigue defendiendo el asilo de glas sí por supuesto de acuerdo a la convención de caracas el artículo cuarto de la convención de caracas nos otorga el derecho a nosotros como estado asilante a solicitar que le otorguen el salvoconducto y que lo liberen y eso es lo que estamos haciendo es una situación particular porque hay una ruptura de relaciones perdón es una situación particular porque hay una ruptura de relaciones entonces absolutamente estamos haciendo ante las instancias de la convención de caracas que son instancias interamericanas porque la convención de caracas funciona en instancias interamericanas la verdad es que ahorita estamos concentrados también en la corte internacional de justicia que solamente ve el caso de la violación de nuestras dependencias porque la audiencia va a ser el 30 de abril y ahí estamos concentrando por instrucciones del presidente mucho esfuerzo en este momento jurídico para ganar ese caso ante la corte internacional de justicia que debo decir que nos han atendido muy rápidamente y nos han dado la audiencia inmediatamente por otra parte estamos haciendo todo el análisis de cómo podemos acelerar que nos entreguen a Jorge Glass y que le den el salvoconducto respectivo no hay contacto alguno con el gobierno de Ecuador no, ninguno con el gobierno de Ecuador ninguno gracias presidente una última pregunta hoy se reúne con la CENTE hasta donde entiendo sí cuál es el balance que ha tenido este reencuentro porque hace ocho días fueron particularmente críticos con el balance que ellos han tenido en el sexenio porque consideran que no se ha desmontado totalmente la reforma educativa pues nosotros los respetamos mucho a los de la CENTE y además les reconocemos que fueron los únicos fueron los principales defensores de la educación pública en los momentos cuando los gobiernos neoliberales querían privatizar la educación volvemos a lo mismo ya he dicho varias veces que un escritor no se debe de repetir pero un dirigente sí sí tiene que repetir porque su labor su tarea es hacer conciencia ¿quién era el líder del movimiento contra la educación pública en el sexenio de Calderón y del licenciado Peña Nieto Claudio X González el gerente ahora del bloque conservador del consorcio porque si es gerente es consorcio conservador lo mismo entonces iba a Oaxaca y tenía una asociación en contra de la educación pública en contra de los maestros ofendiéndolos difundiendo públicamente de que no trabajaban de que por eso estaba muy mal la educación pública echándole la culpa de todo a los maestros no tomando en cuenta otros factores entonces la CENTE los enfrentó nosotros ayudamos a la CENTE cuando estábamos en la oposición no fueron los del bloque conservador fuimos nosotros por eso les tenemos muchas consideraciones que además les reconocemos que fueron una vanguardia para la defensa de la educación pública y de los derechos del magisterio tenemos diferencias porque es normal somos libres e independientes ¿en estos reencuentros ha habido avances? ¿algún avance? Sí, sí cómo no se avanzó mucho ¿cuáles serían los avances concretos? por ejemplo se canceló la mal llamada reforma educativa es que dicen que no ha sido suficiente por eso es que son enfoques distintos nosotros está cancelado sí completamente o sea ya no hay persecución es evidente bueno tan es así de que no han habido paros también lo tengo que subrayar hubo uno el 15 de abril sí, sí, sí pero no es lo mismo que pasaba en el sexenio anterior nada más que lo tengo que estar subrayando ya está aburro además como no hablo de corrido y tengo que estar repito y repito y parezco disco rayado pero ustedes me obligan a eso porque no ayudan a informar de que ya no es lo mismo digo cuestionan incluso la relación con el CENTE e incluso la candidatura que se le dio al líder del CENTE sí, sí, sí usted está de acuerdo con esa candidatura con la candidatura al líder del CENTE cuál es pues tienen todo el derecho de cuestionarlo son libres pero me refiero si usted está de acuerdo con esa candidatura yo no yo no porque yo no me meto en cuestiones electorales y además yo creo que todos 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 tenemos derecho a votar y ser votados todos los ciudadanos y aquí en el libro hablo de cómo hay dirigentes consecuentes durante un buen tramo y luego claudican hay muchos ejemplos y también lo opuesto de cómo hay dirigentes o personajes políticos que se portan muy mal durante un buen tiempo y al final actúan de manera consecuente hasta que se mueren porque el juicio histórico se tiene que hacer hasta el final pero esto no es el caso del CENTE ellos estuvieron a favor de la reforma de Peña trabajaron con Claudio pero ya cambiaron de si usted me dice que es candidato esto significa que ya cambiaron de modo de pensar y es de sabios cambiar de opinión además la política y todo lo que hacemos tiene que ver con seres humanos todos cometemos errores solamente el creador es perfecto es perfecto ni el agua bendita es químicamente pura confía que puede haber avances con la CENTE todavía confía en que puede haber avances con la CENTE todavía sí con la CENTE y con el CENTE y con todos y vamos muy bien lo que pasa que también estamos en temporada electoral que no es cualquier cosa revisen la historia cómo se han llevado a cabo los cambios de gobierno las transiciones las elecciones presidenciales en la historia de México aún en la época de mayor antidemocracia cómo se nos va a olvidar que durante el gobierno de Salinas hace relativamente poco por eso tengo que estar repite y repite y repite asesinaron al candidato del PRI a la presidencia por eso tocó madera y ojalá y es lo que decíamos todos que se vaya la elección el 2 de junio y que cada quien de manera libre con voto secreto decida sobre el destino de México sin amenazas sin que le compren su voto sin manipulación ojo mucho ojo no se dejen manipular libremente y ejerzan su derecho y de manera pacífica y esto es engrandecer más a México porque estar apostando a la confrontación a la violencia sí está bien que es temporada electoral siempre hay guerras sucias pero todo debe de tener un límite y no optar por la violencia y no sea hacer apología de la violencia y no andar ahí sopiloteando viendo a ver qué desgracia sucede para hacer amarillismo en los medios está peor que la alarma mucho sensacionalismo tenemos que estar deseando que no pase nada que todo transcurra en santa paz y así va a ser yo estoy optimista van muy bien las cosas todos se están portando a la altura de las circunstancias todos los candidatos de todos los partidos y al final pues van a ser los ciudadanos los que van a decidir porque eso es la democracia y no hay que tenerle miedo al pueblo dejar que la gente se exprese y eso es básicamente y no cuánto falta ya para la elección cuántos días son ocho un mes como cuarenta días como cuarenta días cuarenta y dos días cuarenta y dos días ya falta poco muchas gracias presidenta vámonos a desayunar ya 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 hay hambre a la diez y media sí algunos además saliendo la coordenadora les va a informar